Hola. Hola. Hola, Quique, ¿cómo estás? Buen día, gracias por atendernos. Gracias a ustedes por la invitación y bueno, y ser parte de su programa. Qué grande, Quique, buen día. ¿Cómo te va, amigo? Buen día, ¿cómo estás? Te notamos medio difónico, se ve que anoche te acostaste tarde, con toda la intensidad, ¿no? Y trajín de ir viajar a la zona, llevar los boxeadores y que salga todo bien. Sí, sí, gracias a Dios, nos invitaron a la ciudad de La Pría. Bueno, salimos ayer a las seis de la tarde y el evento terminó una y media, bueno, y llegamos a Bahía a las seis. Y bueno, pero me acordaba de su invitación y no podía apoyarles, ya que siempre están al lado mío, de mis chicos, y bueno, apoyando al deporte. Sí, te felicitamos por el trabajo que realizás, más allá que sos un compañero nuestro que trabajas en Down, Petroquímico, te apasiona este lindo deporte, sos manager de varios boxeadores amateurs y profesionales, bueno, y sos uno de los que estás dándole rosca acá en la ciudad para que se conozca y se difunde este hermoso, valga la redundancia, deporte, ¿no? Sí, yo siempre digo que es un deporte muy lindo, ya que no solo se practica el deporte que a uno le gusta, sino que es un deporte que se puede ayudar mucho a los chicos de bajos recursos. Más allá que hay otros deportes, pero bueno, uno trata de hacer lo que le gusta, el deporte que le gusta a uno. Sí, te felicitamos por el trabajo que realizás, te lo digo nuevamente porque sabemos que hay muchos chicos que si no estarían en el gimnasio practicando esta disciplina, estarían por ahí en la calle haciendo cosas que no corresponden y uno le enseña no solamente, digamos, otra vez digo, valga la redundancia, la misma disciplina, sino también los valores que tiene que tener en la vida y por el buen camino. Mirá, eso se trata de sueños bravos, yo siempre digo cuando me dicen que sueños bravos yo trato de explicarles que no solo es un deporte, más allá de todo se trata de predicar las cosas lindas de la vida, tenemos la suerte de por ahí que tengo sobrinos al lado mío, tengo una sobrina psicóloga que me da una mano, otra sobrina que me da dudada, trato también de aconsejarme, tengo un nutricionista, Paula Larregui, que me da una mano, también a Germán Lentezano, que es el quinesiólogo mío, así que Suárez, el doctor, que me ayuda con las licencias. Ah, un lindo grupo. De todo, uno trata de buscar aliados para no sentirse tan solo, porque por ahí cada vez más chicos se riman, y hay que hacer una licencia, y una licencia no es barata, así que por ahí tratamos de hacer pinzas, de hacer algo para tratar de ir juntando dinero, y tratar de ir amalgamando todo, pero bueno, uno lo hace con pasión. Y a pulmón, todo pulmón. Y es un deporte duro, hoy estamos realizando un momento que no es fácil, entonces por ahí son pocos los que por ahí quieren ayudar, pero se complica, así que bueno, la idea es seguir apostando a esto, que vamos por un camino deportivamente, y lo que más me importa es tratar de ayudar a los chicos también. Sí, 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 por eso también te apoyamos, en la institución también se te da una mano, y te vamos a seguir apoyando en la medida que podamos, y nosotros también amamos este deporte, y te seguimos, y bueno, ahí vamos a estar para lo que necesites, y de aquí en adelante tirar todos juntos para, como decís vos, sacar a los chicos de la calle, y bueno, y sabemos también que tenemos varios proyectos, y bueno, y chicos profesionales que van por buen camino, como Vergara, Perrone, y bueno, y también vi una chica de la zona, así que felicitarte por el excelente trabajo que realizás, y esos sueños, como decimos sueños dorados, que le da esa posibilidad a estos chicos de mañana por ahí ser alguien en la vida, en lo que a ellos les gusta. Y la idea es eso, más allá de lo deportivo, es sembrar en ellos cosas positivas, se trata también de a los chicos buscar un colegio, que vuelvan a estudiar, no solo que sean excelentes gobernadores, yo siempre les digo, tienen que tener un plan B, y el plan B es primero el estudio, que ellos después del día de mañana también les pueden ayudar, y bueno, y tratar de siempre llevar los juegos en camino. Hoy cuesta, porque se vive en otro tiempo, pero tratamos de hacerlo mejor para que ellos se sientan bien. Bueno, amigo, te felicitamos por el trabajo, el excelente trabajo que realizás, ¿cuál es la próxima que vas a realizar acá en Bahía? Ahí vamos a estar. Si Dios quiere, en Bahía Blanca es el viernes 24 de mayo, el viernes y en ese estaremos el Macachín, como promotor, llevando algunos de mis hijos. El 19 de abril, ahí Soño Dorado va a hacer algo en Santa Rosa, donde van a pelear profesionalmente, tres chicos míos y después cuatro, San Mateo. Así que Bahía Blanca va a estar con el 80% de los negociadores representando en la ciudad de Santa Rosa. Buenísimo, bueno, te agradecemos por habernos atendido, y bueno, pronto te vamos a tener por aquí por el programa con algunos de los chicos profesionales, para que charlemos más a menos y tengamos un ratito más, porque hoy tenemos la vorágine en el programa, es increíble, lo tenemos a Julio y Semón para llamarlo en un ratito, así que bueno, te agradecemos, Quique, por habernos atendido, sabemos que dormiste poco, venís viajando, saludarte, felicitarte, y bueno, y tenerte pronto aquí en el piso. Gracias a ustedes, le agradezco a la invitación, que siempre lo veo cerca mío, apoyando a los chicos, eso es muy importante, agradecer a Julio y a Guisamón, nuestro equipo de laburo, que no solo apoya a sus afiliados, lo importante, apoya a todos los deportes en Bahía Blanca, y eso es muy valorable, porque aquellos que nos gusta el deporte, muchas veces nos sentimos solos, y bueno, y nos parte siempre de donde hay un evento, donde se ve gente que necesita, y eso es muy importante, y yo personalmente lo valoro muchísimo. Bueno, Quique, muchas gracias, volvemos a repetir que te queremos pronto por aquí por el piso, te mandamos un fuerte abrazo, bueno, y a todos los chicos que componen Sueños Dorados. Gracias, nuevamente, y bueno, cuando gusten, ahí estaré con alguno de los chicos. Muy bien, muy bien, un abrazo grande, Quique. Gracias a ustedes, y que tengan un buen inicio del programa, y que bueno, que le vaya muy bien. Abrazo grande. Quique Maro, entonces, pasada por este Encolumnados, qué lindo, ¿no? Qué lindo, qué lindo que se siga fomentando, que se siga postando.